Hola amiguitas, aquí Yui, bienvenidos a mi canal, otra vez analizando cuentas, después de tanto tiempo estamos volviendo a analizar cuentas, es increíble, sí, porque por medio de tomar un pequeño break de analizar cuentas, así que bueno, aquí estamos analizando la cuenta de nuestro amigo Edgar Parra, alias Hyperion, en este server, es VIP10 y es el top 1 indiscutible, miren su potencial, lo que tiene, también su alineación es muy buena, así que buenísimo todo lo que estoy viendo, de momento me encanta también que tiene, tiene 22.000 gemas, por lo que pueda llegar a salir de evento de mañana, que no sabemos que pueda salir, así que bueno, vamos a analizar de un poquito su cuenta, es nivel 79, es de un servidor medio fantasma, por así decirlo, porque está primero en casi todos los eventos, y como pueden ver lleva jugando solo 3 meses y casi medio, sí, por ahí anda dando vueltas, pero 3 meses y medio realmente tiene una cuenta casi de 3.000 KDSR, siempre me trago con lo de 3.000, porque es como, 3.000 o 3 millones, es 3 millones, pero igual, siempre me pasa, siempre me trago, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que tiene su gran cuenta, a ver, vamos a empezar, tiene un Yesmon bastante elevado, perfecto, porque es uno de los Digimon más fuertes, ¿por qué no digo el más fuerte? porque actualmente Alfamón Uryuken le ha ganado, sí, Alfamón Uryuken hoy en día está posicionado en el top top, y ha superado a Yesmon, así que, pues bueno, buenísimo que lo tengas, miren que también lo tiene a 5 estrellas, el away del Digibye, a ver qué tiene, Damage Bonus, buenísimo, nivel 4, el Damage Bonus, te juro que yo he subido a 5 estrellas, y lo he subido a nivel 15, algunas partes así de mi Examón, o mi Yesmon, y nunca me ha salido algo a nivel 4, así que bueno, acá estoy descubriendo que se puede tener algo a nivel 4, o no sé si existe nivel 5, realmente estoy alucinado, estoy flipando, realmente muy bueno, te felicito, che, y vamos a ver los Fight Soul, todo subido al 20, perfecto, Genelic Look también están ahí medias desbloqueaditas, perfecto, me encantó, aquí tenemos otro más con arma, también tiene el Digibye al máximo, a ver qué sale aquí, Uff, al nivel 2, pero igual está bastante viendo Mayabonus, y daño en Ultimate, o sea, eso es bastante importante, me gusta muchísimo como estoy viendo tu cuenta, él hace tiempo me estaba diciendo, Yuy, analice mi cuenta, analízala, y yo como, bueno, yo la voy a analizar, pero espérame que estoy tomando un break, pero realmente me está gustando mucho lo que estoy viendo, hasta Liritimon, bien, 6 estrellas, te subiría las skills, pero además que tienes poquito otro, igual ahora vamos a ver cómo hacemos, para tener un poquito más de oro, vamos a poner un look, ahí está, para que se ponga el bonus especial, le vamos a enterar un poquito el CDR eso, pero está bastante bien, fíjense que es una personilla que ha jugado muchísimo el escenario Elite los días sábado y domingo, porque ha conseguido la Faizoula el 20, o sea, es todo un genio para poder aumentarlas el 20, ya que saben que si no juegan Elite todo el tiempo no van a llegar a conseguirlo, y pues aquí le puedes poner break y le puedes poner lo que quieras, a ver, tienes daño y defensa, pues vamos a meter un poquito de daño, ahí está, realmente siempre estoy diciendo que esto te conviene hacerlo, también puedes cambiarlo aquí, no hay ningún problema, igual lo fácil que tiene Imperial Diamond Paladin Mode es que lo puedes subir con Shards normales, entonces es como que no te importa en que estés gastando, si quieres gastarlo en poner un break o quieres hacerle Generic Look, realmente es impresionante poder subir esta clase de Digimons, es muy fácil también, así que obviamente ya sabes cómo subirlo, simplemente subes este a nivel 8, que tienes que poner Activar Potencial y le vas subiendo, y luego lo que tienes que hacer, previamente también, es ponerle los Alloys al 600, o sea, le quitas los que tiene Jessmon y se los pones a este y lo vas subiendo y ahí se genera el Unlock, se va a poner para poder desbloquearlo y subir a nivel 3, así que bastante, bastante bien, me está gustando muchísimo, tenemos a Megidramon sin arma, una lástima que no tengas el arma, los tienes a 4 estrellas, tendrías que subirlo a 5 estrellas o 6, porque es un Digimon super tanky, así que te recomiendo subirlo, no tienes ni siquiera de Briss, pero espero que los consigas y puedas subirlo, y también tienes a un Megamon Sword, muy bueno, no has conseguido el arma, pero igual, de todas formas, es una bestia, y tienes que subirlo también de estrellas, o sea, porque recién estás comenzando y tienes tantos de nivel tan alto, me encanta, es una lástima que no tengo 6 estrellas, pero bueno, no pasa absolutamente nada, también tenemos un Warreimon, a ver, como me está gustando el Warreimon acá, pero tienes que subirlo un poquito más y ya lo tendrías en el top, lo tienes 6 estrellas, casi 7, las habilidades las va subiendo de a poco, las Five Souls también las está subiendo de a poco, Generic Look, ahí anda, pero muy bueno, me encanta, también tienes Examon, si llegas a tener la Reliquia de Examon, de una ya te digo, sube Examon todo lo que puedas, porque Examon es un Digimon que es bestial, es brutal, le pones Initial Rage, y si comienza con Ulti, deletea la última fila, ya lo dije en muchos de mis videos, así que pueden llegar a saberlo ya también, de que realmente tiene un potencial extraordinario, tal vez mucha gente diga, no, pero Examon no es tan bueno, pero es que Examon destroza, destroza todas las líneas, es hermoso este Digimon, la verdad que te deja re loca, es como que yo al principio también dije, no, 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 Examon, no, Examon, no, y después me vi como, pum, descubrí América, no sé, fue una locura, así que bueno, también vemos que tiene el salvagón a Uryuken, el mejor Digimon de todo el juego, pero literal, de todo el juego es el mejor, así que dale muchísimo amor, súbelo, porque es el Digimon del futuro, es el mejor, el mejor que hay, veo que le estás dando muchísimo amor, tanto en la Fight Soul como también aquí, así que buenísimo, síguele subiendo porque vale la pena demasiado, también tiene esa Dinasmon, no sé si tu Dinasmon tiene reliquias, si tuviese reliquias sería bestial, pero igual Dinasmon, es uno de los top Digimons, uno de los Digimons good en estos momentos, tendrías que subirlo un poquito, pero si lo que haría, por ejemplo, es cambiar a Alfamon Uryuken, lo cambiaría, por ejemplo, por Imperial Dramon Paladin Mode, o Warreimon, por Imperial Dramon Paladin Mode, o Examon, o lo que sea, y después te fijas aquí en cambios, por ejemplo, puedes cambiar a Alfamon Uryuken por Omega Moon Swart, yo sé que Omega Moon Swart es muy bueno, es muy tanky, pero es que Alfamon está hecho para destruir mundos, o sea, Alfamon muere y mata todo lo que encuentra después porque comienza con ulti, o sea, revive con ulti, es bestial. También vemos que tienes a Luzmon Satan Mou con arma, es un Digimon muy precioso y muy bueno, aparte de que es hermoso así en estética, es un Digimon que con la skill te va a pegar a dos y estunearlos, o sea, es buenísimo, igual que Millenium Mon, que Millenium Mon vemos que lo tenés hasta con arma, así que buenísimo. Te recomendaría subirlo también porque Millenium Mon con el Megidramon aumenta muchísimo, aparte la pasiva de Millenium Mon aumenta muchísimo la defensa de tu equipo, es bestial y si tienes la reliquia, que después tengo que ver si la tienes mucho mejor, la Ruminmon se ha quedado un poquito atrás, pero igual la tienes con arma bastante bien. Me acuerdo que cuando salió la Ruminmon ya estaba como, no, es un Digimon que no vale mucho la pena, y después dije, bueno, vamos a ponerlo porque salió su amigo Digimon Mon, y después salió la bestia esta de Alphamore Uyuken, y dije, pues ya fue, a tomar por culo a la Ruminmon, ya no me sirve. Magnamon está bien, el Lagoon también. Alphamon, raro que no tengas el arma de Alphamon, pero bueno, eso es jugar mucho trial en competitivo. Y veo que tiene bastante Square, los Q17, hasta un Megamon. Este es el Belzemon normal, no se confundan con el Burst Mode. Vamos a ver si lo llegas a tener, o no lo tiene. Pues no lo veo por aquí, vamos a bajar abajo de todo, a ver si llegas a tener más Digimons. Te falta Susanamon, Gankomon, Ventumon, Venusmon y Agumon Yuki. Agumon Yuki se consigue fácil, Venusmon y Gankomon y Susanumon son medio complicaditos de escenar, pero puedes conseguirlos de todas formas. Y no sé si me comí el Belzemon, o no lo tienes. Ahí está, Belzemon, Blast Mode. Sí me lo comí. Sí, también lo tienes, pero sin arma. Igual no es tan bueno, al principio sí era buenísimo, y después ya es como que... Hay mejores, tipo, te pones un War Raymon y tipo, deletea mucho mejor que él. Así que la verdad me gusta todo lo que veo, me gusta cómo tiene ese CR de los Digimons, la verdad que los has aumentado bestialmente, me encanta esta cuenta. Aparte fíjense que tiene Digimons de clase de categoría S y SR, ya con 6 estrellas, 5 estrellas. Recuerden siempre estar subiendo los bajitos, porque los bajitos les van a aumentar muchísimo el CR también, y también el Speed. Así que no se dejen engañar, que los bajitos hacen mucha magia en los equipos. Entonces, vamos a ver el Summon, te queda uno, te lo vamos a hacer, a ver, para ayudarte un poquito. Ahí está. Bien. Y pues, ahora lo que vamos a hacer, a ver qué tienes en la parte de inventario, porque me da curiosidad tu inventario, a ver. Tienes muchas pociones, bien. Tienes debris, tienes comida, bien. Tienes un arma. 280 fragmentos. Yo lo que haría esto es Fully Digmon. Sí. No estás conectado actualmente para que te pueda preguntar si quieres que lo haga, pero te recomiendo 100% subirle al Digimon, ya que es el Digimon súper especial, un off tank esencial que refleja daños, se cura mientras le van atacando, revive, es brutal. Realmente es un Digimon súper completo, que me encanta. No tiene demasiado daño, pero pega unas hostias increíbles, y obviamente las pasivas son lo más importante de Lilithmon. Así que la verdad que me está gustando, yo que vos cambiaría los 280 fragmentos y los guardaría y seguiría subiendo Lilithmon luego. Tienes 40 de estos. Ahora te consigo un poquito más, porque sé que son difíciles de conseguir, pero hay un truquito que yo lo tenía a subir en un video para poder conseguirlos. Tienes stones bastante bien, 93 tickets. Estos guárdatelos, porque en algún evento futuro, cuando haya actualización, van a poner SSR, o sea, los Q17, para poder sacar con tickets. Así que estaremos esperando a ver qué es lo que sucede. También podemos ver que tienes bastantes, acá, scrolls, index, bastante buenos. Vamos a ver si hay algo para gastar lo interesante. Un ticket dorado, seguro que estás participando de los eventos. 640 Advance Energy. La verdad que es buenísimo. Guárdatelos. Puedes intentar sacar armas, pero yo los guardaría, porque supuestamente después de la actualización, van a poner nuevas cosas, y te van a servir mucho. 38 Digital Eggs. Estos también guárdatelos, porque seguramente va a venir algún evento, si no viene mañana. La semana que viene, por ahí se viene evento de huevito, y pongan algo especial, así que guárdatelo. 66 de estos. Estos tienen que tener como, mil tickets de estos para poder hacerlos valer, así que sigue juntándolos. Y estos eventos ya no los creo ver más. Igual que los de Divice. Por ahí los pongan, por ahí no, no lo sabemos. Pero tiene bastantes buenos ítems. Esto es lo más importante de tu cuenta. 640 Advance. Porque esto te va a dar el progreso en tu cuenta, para que sea muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, ahora vamos a ver cómo está la parte de Cultiv. Algo muy importante, que es el Index, que al principio todos empezamos subiendo el Digimon, que tengamos ganas, pero realmente no vemos lo esencial, que es poder subir los Digimons más importantes, que estamos utilizando. Y como vemos, estás subiendo al Famon, al Lilithmon, Dynasmon también, Yesmon lo tienes al máximo. Muy bueno. En defensivos, estás ahí subiéndolos también a la par. Y aquí, uy, es que yo veo esto y te subiría a Examon al máximo. ¿Qué es que te diga? O sea, es porque yo tengo mucho cariño a Examon. Así que te la voy a dejar ahí, no te la pienso tocar. ¡Tienes 251! ¡Son un montón! ¿Sabías que si colocas 33 puntos aquí, directamente te desbloquea la parte de abajo y es muy necesaria? Así que, pues, esto es algo que tú no hiciste, pero yo te recomiendo subirle esto, porque lo tienes que hacer de forma obligatoria, no es el que quieras o no quieras. Aquí te lo subimos todo al 7. Porque es que necesitas hacerlo sí o sí para desbloquear la última. Y si me dices, pero, uy, yo no quería subirlo, pues tienes que subirlo. Tú me dijiste que mejor es la cuenta y ahora es tu problema, porque yo ya estoy aquí. Así que, bueno, vamos a ir mejorándolo un poquito. Y una vez que llegamos a desbloquear esto, lo que tiene importante la última saga son la parte del medio. ¿Por qué? Porque están las habilidades para los Digimons Killer. Y actualmente los Digimons Killer son los más poderosos, así que, pues, creo que en ningún momento me vas a decir, no, Yugi, no lo hagas. Así que, vamos a seguir haciéndolo de a poquito. No sé cuánto falta para que se complete esto. Ahora vamos a seguir subiendo hasta que se desbloquee la página de abajo, porque creo que tienes que llegar a 31. Si mal no me equivoco. A ver, 220 talent points. Vamos a ver cuántos tienes. Pues, de momento tienes 132. Acabo de hacer la cuenta entre todo. Y, pues, yo te recomiendo sí o sí subirle todos a 7 porque es lo esencial para poder desbloquear la última. Quieras o no, es algo que tienes que hacer sí o sí. Yo sé que hay cosas más importantes para subir, para subir tu CR. Pero fíjate aquí que estás obteniendo un nuevo talento para tus Digimons para que tengan más defensa o más ataque. Así que esto es algo que tienes que hacer obligatorio, 100%. Creo que te estás quedando sin oro encima. A ver, si te estás quedando sin oro, así que no puedo hacerlo demasiado. Pero, te recomiendo hacerlo. O sea, yo empecé, ahora junta oro y siga haciendo. Sube todos a 7 y cuando los termines, lo que subes es la línea del medio. Sí, yo la estuve utilizando en mis últimos videos mostrándolo, pero te recomiendo muchísimo. Este aumenta tu daño de ultimate. Esta, la resistencia al daño y este aumenta el daño. O sea, es bestial para tus Digimons como Alpha Monobryuken, como Yesmon, como Lilithmon. Siempre hay Digimons Kitted muy importantes en el juego, así que te recomiendo subirlos 100%. Yo empecé, sigues tú. Sí, por favor, me los sigues tú y me los vas completando. Vamos a ver esto. Están todos a la par. Perfecto, me encanta. Vamos a ver los últimos, a ver cómo los tienes. Bastante bien. Recuerda, bien, siempre subir los máximos Digimons que tú puedas de los que utilizas. Dale todo el amor, toda la comida a los Digimons más importantes que vas a usar porque de esa manera pues vas a tener mejores estadísticas y se va a notar muchísimo. Esto te recomiendo darle todo el amor a Examon para ir subiéndolo. Es un trabajo re duro, pero piensa de que le puedes dar comida muy fácilmente a Examon. Examon directamente ni siquiera cambies comida por esto. La comida se consigue en los Porto de Gift, así que simplemente dale comida y ya está. Así que va bastante bien, me gusta bastante lo que estoy viendo, me gusta mucho tu cuenta. Aquí obviamente mira, me tiento yo en hacerlo, ahí darle un poquito de amor, pero sí, junta comida, después se lo das a todos, fíjate que yo en uno de mis videos como que aumenté no sé, como 500 o 700 de velocidad, fue increíble. Vamos a ver los Certifact. Los Certifact yo al principio no los subo, es como que los guardo para la misión diaria o viste que hay una misión diaria que es Activity para poder hacerlas. Bueno, hay veces que por ahí no llego, yo pongo aquí Reclamar y fíjate que por ahí quedan 15 y no sé qué hacer, entonces le pongo aquí y le mando por 10 y ya está. O sea, eso es lo que yo hago normalmente. Vamos a ayudarte con esto para completar una misión más. Ahí está. Y te faltaría una misión, gastar estamina, pues tienes un montón de estamina para gastar así que después entras y las gastas, así que no hay ningún drama con eso. Y vamos a seguir analizando a ver qué más tienes. Vamos a ver qué tiene los Archivement. Perfecto. Ahí está. Una más. Y vamos a ver las bendiciones. Las bendiciones son lo mejor. A ver qué tienes. ¿Tienes en nivel cuánto? A ver. Bien, te recomiendo subirlas todas al básico de adulto, aunque estás en nivel casi 80, casi 81, podrías esperarte, pero tampoco tienes mucho oro, así que lo que vamos a hacer es un 2x1. Primero, vamos a ir a Battle King, vamos a ir a Exchange, y recuerda cambiar esto, ya lo hiciste, pero igual recuerda siempre hacerlo, lo puedes hacer ahí, o lo puedes hacer aquí en Union Combat, que también los has gastado, perfecto. Y para conseguir un poquito de oro, yo lo que hago es ir a Champion Trial, ir al último slot de lo que sería el Store, ¿por qué? Porque ahí estás cambiando por bolitas rojas que te van a dar muchísimo oro, o sea, esto, si no tienes oro, te recomiendo gastarlo siempre hasta que puedas conseguir un poquito más de oro, fíjate que ahí los cambiamos y ahí ya tienes un poquito más. También lo que puedes hacer es en Store agarrar y gastar, tipo en Arena Store o algo de eso, para conseguir un poquito más de oro. Son maneras muy sencillas de poder conseguir oro en juego es muy escaso, pero se puede conseguir fácilmente de todas formas. Así que bueno, es algo que te voy a recomendar y algo que vamos a hacer es ver las bendiciones porque veo que no las tienes aumentadas al máximo y hay algunas que recién las comienzas y otras que ni siquiera las has subido, así que te recomiendo hacerlo, le pones aquí y lo va subiendo. Recuerden que siempre tienen que comprar las básicas hasta que lleguen al final y ahí compran lo que quieren o si tienen mucho oro o tienen muchos diamantes y les sobran y empezaré como te regalo oro, te regalo diamantes y empiezan a tirar por todos lados pues a mí me avisan y me los pasan a mi cuenta por favor. A ver, se fijan qué es lo que quieren hacer pero yo les recomiendo 100% hacer esto porque es muy útil y vas a notar la diferencia de de CR después. A ver, tiene 2937 para pasártelo un poquito más tendría que ver más a fondo tu cuenta así que vamos a seguir viendo qué es lo que tienes. Vamos a ir a Tainmalloy tienes 2007 fragmentos pero que tienes ya algunos Tainmalloy a nivel 100 increíble yo siempre he dicho que traten de subirlos todos parejo o traten de subirlos de los Digimons que más van a estar utilizando al 30 al 20 porque es algo muy importante que va a aumentar mucho tu CR de todas formas así que aquí estamos viendo así que bueno lo que vamos a hacer ahora es primero tirarte los Free acuérdense de que todos los días van a tener para poder sacar dos de estos Aloys ahí está vamos a ver si tienes si tienes así que vamos a descartarlos porque realmente son Aloys que no se utilizan ahí está también podemos sacar los verdes que son 8000 y con esto podríamos aumentar pero primero vamos a ver si es necesario o no ¿por qué? porque tienes que subir todos al mínimo 20 ¿cómo se hace? pues los va subiendo de aquí porque no tienes la opción así que vamos a subirlos de a poquito vamos a poner Quinch Enchant bien vamos a darle otra más ahí los tienes al 20 vamos a darle al 20 este también este de aquí y esto es algo que recomiendo que lo hagan todos si al mínimo 20 o 30 tienen que subir los sí o sí porque se nota demasiado la diferencia de daño de habilidad todo así que en donde puedan los suben ahí está no hace falta que entre yo en sus cuentas para que ustedes los tengan subidos simplemente los suben y ya está así que bueno no tiene mucho más fragmentos así que no te los voy a seguir subiendo podría eliminar todos los verdes pero como veo que los utilizas no quiero utilizártelos sí o sea quiero que que te fijes tú qué es lo que quieres hacer aquí bien los tienes subidos al 11 perfecto me gusta mucho esto y vemos que te da el 25% de ambos vemos si podemos conseguir que te dé un poquito de más aquí por ejemplo poniendo huriken ¿por qué? porque no lo estás utilizando entonces cuando lo estás utilizando te recomiendo utilizar esto este sigue con 25% así que dejamos al otro sin problema pero obviamente lo huriken lo voy a dejar de momento porque este está dando un 35% que es mucho más de lo normal así que luego lo cambias recuérdalo si si no puedes utilizar el otro de ese pero este lo cambié yo y bueno ahora vamos a ver los secret gear primero esto lo sacamos bien perfecto ¿por qué? porque necesitamos daño me gusta me gustaría que tuvieses anillos pero que sean de trigger skill ¿sí? porque el chau tu quemón con trigger skill es una bestia ahora vamos a ver este perfecto vamos a removerle un poquito de este que no le sirve y vamos a ponerse un poquito de este ¿por qué? porque le sirve mucho más obviamente y aquí le pondría alguno no sé si le pondría justamente esto pero como es continuous critical pues te va a tirar crítico todo el tiempo por ahí te va a resultar un poquito mejor aquí bien no me gusta esto de defensa lo veo bastante feo yo que vos lo cambiaría si sé que lo estás utilizando porque es lo que tienes de momento pero por ejemplo yo se lo sacaría a Ligitmon y se lo pondría a un Digimon de ataque sí que le va a sacar mucho más provecho nunca le pongan cosas de ataque a un Digimon que realmente no lo va a utilizar porque lo estarían derrochando ¿sí? aquí vemos ataque también y aquí ya no vemos nada de nada bien tienes poquitos anillos y tienes muy buenas reliquias o sea tienes dos reliquias aquí a ver si tienes la de Ligit también a ver wow que buenas reliquias bien 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 mira tienes hasta la de Miren Yundon ¿viste que estábamos hablando hace un ratito de Miren Yundon? ahí la veo perfecto me gusta me gusta me gusta me gusta mucho muy buen lo bueno para entre si menos tener tanto la verdad que te re felicito me pone muy contenta ver una cuenta así de subida si no lo vas a utilizar se lo saco bien recuérdense que los Digimon que no están utilizando realmente cosas esenciales se las sacan porque no lo necesitan así que bueno a ver ¿qué podemos hacer? ¿qué anillo me sobró acá? uno de Inithial Rage es que Inithial Rage podríamos ponerle a Omegamon ya que este Omegamon necesita dos de Inithial Rage ¿sí? ¿por qué? porque comienza con si mal no recuerdo tenía al comenzar algo así como 875 y necesita un poquito más acá le faltaría 10 de Rage pero por ahí algún Digimon de estos se los da como pasiva así que pues esperemos que tenga suerte y salga y te recomiendo acá sacar todos de defensa así con reducción de daño y acá tienes bien uno de velocidad ahora saca dos pero con daño en Ultimate si el daño en Ultimate es muy bueno y más en estos Digimons en Meidramon te recomiendo sacar lo que sería reducción de daño en velocidad bien y ponle dos de Trigger Skill si porque como es Meidramon es un Digimon que con la Skill te va a pegar mucho y aparte le pega dos así que te lo recomiendo bueno Warreimon obviamente lo vas a subir al máximo porque es un re Digimon que tendrías que tener es más yo no sé si le saca las cosas a este si tu Warreimon termina siendo mejor así que vamos a probar porque no perdemos nada con probar y yo acá tengo la re curiosidad y a ver tiene reliquias como que mucho tampoco lo voy a estar dudando y obviamente le vamos a poner dos de Initial Rage porque hay un Digimon más que le pusimos Initial Rage ¿dónde está? ¿dónde está? yo sé que está por aquí aquí está vamos a cambiarle esto y vamos a probar ponerle Initial Rage a ver ahí está y ahora vamos a probar si Warreimon cambian la formación y hay mucha diferencia o no a ver Exchange ahí está cámbiate perfecto mira la diferencia de poder que tienes ahora con tu Warreimon y ya tienes a Warreimon en el equipo no sé que estabas esperando para ponerlo en tu equipo porque realmente es un Digimon re poderoso que tienes si no lo estás utilizando es como ¿hola? ¿por qué? y luego vemos que también tienes para poder poner a Examon o Alfamor Uriken está ahí pero yo por ahí le subiría a Examon ¿qué podemos hacer para ver si puede subir a los 3 millones de CR? pues vamos a sacarle estas cositas a ver acá ya tienes dos defensivos aquí sí le sacaría lo que es de velocidad porque no le sirve y a esta por ahí le quitaría lo que es la velocidad y crítica y vamos a ponerle todo Examon a ver qué es lo que sucede porque realmente te va a cambiar la vida o sea tú no me crees ahora seguramente me estás mirando en el video y estás diciendo y hoy estás re loca pero créeme Examon te va a cambiar la vida en el juego porque Examon es amor créeme tienes que amarlo a ver bueno no pero en serio es muy bueno así que créeme que te va a ayudar demasiado así que bueno vamos a ponerle esto yo le pondría uno más de defensa no le pondría uno de daño así que le vamos a remover este aquí vamos a ponerle aquí uno de defensa ahí está y tenemos al Examon chetado ahora vamos a cambiar a Omega Monsward y vamos a cambiarlo por Examon Exchange y ahí está Examon vamos cámbiate que te cambies ahí está bien un poquito más o sea no está 100% pero hemos visto que un pequeño cambio hay la verdad que me está gustando mucho la formación así a Lili no le está faltando un anillo vamos a ver quién tiene un anillo colorado para cederle porque hay alguien que se lo está guardando seguramente un Digimon de por aquí está diciendo este es mi anillo no es tuyo a ver no no tienes otro anillo colorado pues entonces no me queda otra más que ponerte un anillo normal pero tiene que ser defensivo a ver vamos a cambiarle este por el Blockerite y vamos a ponerle aquí el Anticrítico que realmente no es muy importante pero bueno y vamos a ver cómo hacemos para poder subirlo si le ponemos daño aumenta sí si le ponemos daño aumenta ahora si le ponemos reducción de daño ¿qué pasa? a ver también quedó aumentado buenísimo ahí está ahí tienes a tu equipo hermosísimo si te falta sacar un par de anillitos pero va bastante bien va queriendo me va gustando y pues yo te recomiendo 100% déjalo como yo te lo estoy dejando en estos momentos porque vas a notar mucho la diferencia así que déjalos no los cambies y a medida que vas consiguiendo anillitos lo vas mejorando como dije en el tip ahora lo que vamos a hacer es cambiar la formación ¿sí? vamos a poner a Chaus Duquemont adelante y vamos a dejar a Examont atrás ahí perfecto y vamos a dejar al Chaus Duquemont en medio bien ahora vamos a probar una pequeña batallita en arena a ver cómo te va es que son 10 diamantes pues los 10 diamantes se recuperan muy fácilmente así que no te preocupes no estás perdiendo nada pero quiero ver tu cuenta a ver cómo cómo vas haciendo esta cantidad de daño sí me interesa bastante ver este potencial que tenés ahora a ver vamos a probarlo todos atentos a ver el potencial que tiene que obviamente ya lo destruías y ahora lo vas a destruir muchísimo mejor todos comienzan con Rage y mirá hasta el War Reimun comienza con Rage perfecto y a ver si puede durar un poquito más de lo normal porque yo creo que lo debe es volar este enemigo creo que no te debe durar nada así que bueno a ver ahí viene Jismon y ahora Examon cuando veas Examon va a destrozar a ver no no pudiste ver el potencial Examon no atacó con ultimate así que qué raro vamos a ver por qué no comenzó con ultimate a ver me conviene mucho más que comience Examon con ultimate que War Reimun sí es mucho más importante para mí eso a ver le juntamos esto y vamos a ir a ver la parte de los semillitos de vuelta ahí está y vamos a ver por qué no comenzó con ultimate vamos a sacarle uno a War Reimun ahí está se lo cambiamos y se lo vamos a poner a tu Examon a tu Examon a ver qué pasa ahí está vamos a cambiarlos nada más no pasa absolutamente nada vemos que todavía le falta un poquito ¿por qué? porque a este no entiendo por qué le falta un poquito porque le cambió uno de daño puede ser porque le puse uno de daño a otro a ver es que había subido a los 3 millones no sé si ustedes se acuerdan que había cambiado y ahora como que le falta es como que no entiendo por qué le estaría faltando si estaba exactamente como lo habíamos dejado a ver tiene que haber un anillo que haya cambiado el estilo de juego y este anillo no está mejor ¿no? no sigue igual hay un anillo que está fallando pero no sabemos por qué yo me la jugaría ¿a qué es esto? me la re jugaría a ver no es que había subido me da bronca ahora porque yo lo vi subir ustedes lo vieron y ahora no está y no sé cuál es el error y yo no puedo parar el video y mirar desde el comienzo cuál es el error porque algo está pasando y no lo estoy viendo pues mira lo que hice fue sacarte todos los anillos los coloqué de vuelta y me dio el bono de los 3 millones de vuelta yo no quiero tocar más a ver ya te lo dejé en los 3 millones que era lo que yo quería y seguramente tú también querías que te lo llegué a los 3 millones así que bueno ahí lo tiene realmente está muy buena tu cuenta me gusta demasiado tiene muchísimo potencial así que pues yo le diría que sí que siga jugándolo que sigas intentando llegar cada vez más lejos porque veo que tienes un progreso bastante importante veo que le estás dando con todo este juego por estar 3 meses y la verdad que te re felicito por todo lo que haces y no me queda más que para felicitarte me encanta es más tendrías que meterte al chante en trial y fijarte a ver si podrías clasificar que esta vez no clasificaste pero realmente veo que tu cuenta tiene muy buen potencial ¿qué cositas para mejorar podría decir? a ver cositas para mejorar por ejemplo sería subir los Digimon sacar un poquito más de armas subir al Alpha Monouryuken te recomiendo subirlo y cambiarlo no sé por qué lo cambiaría en tu equipo porque tu equipo está buenísimo por ahí lo cambiaría por Examon aunque me re duele en el alma porque tienes Chao Zukemon y Warreimon ex subidos bastante así que lo podría cambiar por él o lo puedes cambiar por Migidramon pero realmente es un Red Digimon que vas a tener que utilizar fíjate tu Examon ahora está brillando está hermoso así que yo te voy diciendo de que tu cuenta está buenísima no tengo mucho más para aconsejarte que hacer eso cambiar un poquito el tema de los Digi Spirit subirle un poquito la velocidad la parte de talentos subirle un poquito a todos para desbloquear la última y mandarle todo lo que es la línea del medio que es la línea de los Spellcasters y subir las bendiciones también de a poquito y conseguir un poco más de anillos y subir los Time Alloy importantes que serían los naranjas y los violetas y los colorados subirlos al menos al 20 30 subirlos todos parejos no te centres en subir solamente uno porque no vas a llegar a más y como pueden ver él está primero en su servidor para jugar este evento así que seguramente va a sacar a WarRaymond con un arma así que buenísimo porque tu WarRaymond está ahí nomás también a ver cómo está lo tienes con 22 vas a tener 150 Shards más puedes sacar otro arma la verdad que está buenísimo eso puedes sacar un arma y guardar los otros 10 te re hace el lujo de hacer eso yo haría eso me guardaría los próximos 10 y pues qué más puedo decirte te re felicito por lo que estás haciendo tu cuenta está buenísima y bueno seguí jugándola sacarle todo el provecho que puedas como lo estás haciendo y sigue adelante que quiero verte en uno de estos días en el topo mundial jugando luchando codo a codo en el trial contra los enemigos que tenemos en común así que bueno nos vemos en la próxima y nos vemos saludos adiós